¿Qué onda gamers? Yo soy Biu Rockstar y nuevamente compartiéndoles un gameplay más en mi canal Sean todos unidos, espero que la estén pasando super chido el día de hoy Por fin chicos, ya tenemos el juego, Gears Pop en el canal, que bien Ya tenía bastante tiempo impacientado por poder traerles este contenido de Gears Pop Ya que solo ciertas personas podían compartirlos en su canal sin tenerlos que tumbar el video o bloquearlos Porque se habían dicho que solo tenían derecho los partners, o sea los que son asociados con The Collision Pero hace un año que fue en la E3 se anunciaron 3 juegos de Gears y entre esos 3 estaba Gears Pop Pero no tenía una fecha en específico de lanzamiento, solo nos decía que iba a estar disponible hasta el 2019 Pero no le habían dicho ni un mes, ni un día, pero bueno, ahí nos tenían con tanta inquietud Tantas ganas de saber que día iba a salir, muchos apuntaban que hasta septiembre Pero bueno, como ya les había dicho, había la posibilidad de poder jugarlo en la versión APK Pero en las 3 posibilidades que tuve de descargar el juego, ni una me jaló en mi celular No es un celular de gama baja, es una más o menos media Lo suficiente para poder jugarles este juego Y como les digo, tenía la posibilidad de poderlo jugar en una APK Pero a última mejor decidí traerlos en el mero día de lanzamiento Saber mis primeras impresiones sobre este juego Perdón, hace 3 días The Coalition nos sorprendió con esta gran noticia en la Gamescom Partes de información como ya pudieron ver en Gears 5 Y que ahora que lo pregunto, hace rato que lo mencioné, de los 3 juegos que anunciaron a E3 No hablaron nada de Gears Tactics, que eso se me hace muy extraño Muy raro por cierto, porque alguien dice que los 3 juegos iban a salir en 2019 Pero ni una noticia, hemos obtenido nada de Gears Tactics Pero bueno, este no es el caso, ahorita lo que vimos hablar y compartir de este video Las primeras impresiones en Gears Pop Obviamente yo voy a hacer una diferente forma de poder compartirles mi primera impresión Basándome en la aplicación antes de traer al juego Que es lo que nos trae, que nos comparte Va a ser un poco diferente ya que varios he visto Que luego se van directamente al juego Y pues si, si te aburre lo que estás viendo actualmente Puedes adelantar el video Por eso está el indicador de ahí del botoncito Para que lo jales hasta donde tú veas ya la acción Pero yo quiero verlo, si de verdad te quedas a ver desde un principio Te lo agradecería mucho Para que pues vayamos viendo un punto O un punto de ángulo diferente a la forma en que yo voy a hacer mis videos Ya que como siempre he dicho, un juego nuevo siempre lo voy a estar analizando Desde el principio detalladamente Y bueno, como les había dicho, hace tres días se nos anunció Que este juego va a salir en jueves 22 de agosto Que hoy es actualmente, no sé a qué días lo vaya yo a compartir Pero bueno, dependiendo de mi internet que ahorita está pésimo No sé cómo le voy a hacer, si lo puedo traer el día viernes, mañana o sábado Pero bueno, estén al pendiente, ya saben Todo en las notificaciones para que próximamente le estén echando un ojo a mi contenido Bueno, pues vamos a proseguir a lo que nos dice Gears Pop Microsoft Corporation Y vamos a ver lo que nos tiene detallado aquí En las novedades que dice Actualización 9 de agosto de 2019 Vamos a ver las nuevas características Dice Correcciones de errores y actualizaciones de equilibrio Para que Gears Pop sea una mejor experiencia para todos Acerca de este juego Gears of War y Funko Pop se unen para traerte explosivas batallas multijugador Por primera vez en dispositivos móviles Gears of War y Funko Pop unen sus fuerzas para traerte explosivas batallas multijugador En tiempo real en el universo de Gears Colecciona y mejora a docenas de héroes y villanos icónicos de Gears of War Cada uno diseñado con un adorable diseño De vinilo de Funko Pop Crea el mejor pelotón de todos y llévalo a la victoria en la arena Donde competirás contra otros coleccionistas y competidores de todo el mundo En un trepidante juego táctico para cubrirse y combatir Características Recorre los icónicos campos de batalla de Gears para luchar por la supremacía en asaltos Jugador contra jugador en tiempo real Más de 30 personajes de Gears of War listos para acatar tus órdenes Todos ellos con los auténticos diseños de Funko Pop Crea tu pelotón como quieras Mezcla y combina unidades CGO y Locus como nunca antes Cambia el rumbo de la batalla con poderosas habilidades ultra Incluido el devastador agujero de emergencia que inunda el campo de batalla con infames O sea desgraciados Como nosotros lo conocemos Lucha en las arenas y entra en las grandes ligas Para desafiar a los mejores jugadores del mundo Y combatir para ganar premios aún mejores Prueba tu temple contra oponentes de la IA Experimenta en nuevos pelotones y perfecciona tus estrategias Se necesita una conexión de red para jugar Y aquí nos dicen más información sobre qué edad los pueden jugar El desarrollador, más información, actualización y más descargas Que actualmente, bueno según, no sé si vayan, obviamente va a ir en aumento Pero aquí hasta el momento más de 100 mil descargas Y por los que faltan por seguir descargando Y pues bueno, esto es nuestro pequeño primer análisis Ahora vamos a ver lo que nos trae acá abajo las imágenes Aquí trae el video promocional del juego Pero si vamos a detalle aquí nos trae unas imágenes De lo que podemos observar a la hora de entrar al juego Explosivas batallas jugador contra jugador Mezcla y combina unidades poderosas Aquí vemos cartas y más personajes y granadas Y Marcus Fenix colecciona encantadores personajes de Gears Entra en la batalla más pop Crea el pelotón más temerario Desata habilidades ultra que hasta el momento Creo que son como... Unas habilidades... Puede ser como un ultimate o algo así Una habilidad especial, ¿no? No lo sé a detalle, como les digo No sé, conozco mucho del juego, chavos Solo fue por un momento Viendo videos Cuando los... Estos, este... Como son los partners Subían los... Los, este... Gameplays Y veía obviamente a detalle Más o menos un poquito lo que sabía Lo que se trataba cada juego De... De juego, perdón Y pues bueno Ahorita vamos a irlo... Este... Desmenuzando poco a poco A como vayamos, este... Metiéndonos al juego Y bueno, aquí ya acabamos de ver Y esto ya se ha repetido Bueno, vamos a salirnos Aquí cerca del juego Ya lo vimos Perfecto Pues ya, ¿qué nos queda? Pues vamos a entrar directamente al juego A ver qué pedo A ver cómo nos va Uff Estoy muy emocionado Vamos a abrirlo Ok Como les digo chicos Yo tenía la oportunidad de poder jugar anteriormente Pero Debido al problema que tuve Con, no sé Con el APK De las veces que compartía un youtuber Pues no sé Por qué no jalaba en mi celular Pero bueno Como les dije Octepo Mejor Traerles mis primeras impresiones En el mediodía del lanzamiento Y aquí Estamos Ok Permítame un momento Es que estos notificaciones están Jodiendo nuevamente Tenemos una pequeña falla de wifi No sé por qué Ah, cierto Que había visto en páginas de Facebook Que habían tenido el problema De eso del wifi Que no sé No les dejaba entrar O tenían problemas A la hora de ingresar a partidas Pero es como todo ¿No? Tanto en la beta de Gears 5 Tuvimos ese mismo problema Pero yo creo que ya Yo ya he visto amigos Y de hecho Un hermano Que está jugando este juego Y que hasta el momento Ya le está jalando bien No sé si es parte Del procedimiento De la primera vez Que entre uno al juego Que tenga esos pequeños problemas O bugs Pero bueno Voy a estar cortando A ver si ahorita el video Hasta que ahora Que nos caiga chido Ya que estemos en el menú Para no estar perdiendo Mucho tiempo aquí A la hora de la entrada No sé por qué Está fallando Y ahorita nos vemos En un pequeño corte Chavos Vamos a empezar Con lo que es el tutorial Que luego nos manda Directamente aquí El juego A la hora de que Termino de descargar Ciertos datos Que me estaba pidiendo A la hora de ingresar El juego Hubo unos pequeños ajustes Pero bueno Me acaban de regalar Un cofre No me acuerdo De qué será Si no es porque Ver la transmisión En Mixed Cuando fue la Gamescom Pero vamos a empezar Lo que es el pequeño tutorial Que nos acaban de Poner ahora mismo Dice El gran general Ram Te da la bienvenida A Gears Pop Ok Destruye los puestos De avanzada Enemigos para ganar Bien Juega con tropas Con el icono Para capturar Cobertura Ok Pues vamos a empezar Con un Clayton Que sería mejor Un Clayton Un Carmine Vamos a ponerlo por aquí Ahí Gears the Lancer Y poner nuestro Drone Hammer Boost Tiro yo Drone Locus Bien Tiene el audio Captura filas De cobertura Para ampliar Tu zona De despliegue Ok Vamos a poner El siguiente Por acá Boxer Me coloco Esta madre Un poquito arriba Porque No estorba Es el carnicero Hay unos Divis Porque no Vamos a poner unos Divis Atrás del Boxer Bien Otras tropas Como el Boxer Y los pastores Con los que acabas De jugar Pasan por alto La cobertura Y van a la carga En el campo De batalla Ok Vamos a lanzar Una granadita Una granadita De facultación Tu Ultra Esta lista Úsala Para invocar A un Enjambre De Infames A chinga Yo creía Que el Ultra Era como un Martillo Del Alba Creo yo Bueno Vamos a utilizar Nuestro Nuestro Ultra De Infames Ya escribimos Vamos a lanzar Una granada De Tinta A este lado De la siguiente Torreta Bien Pues ya Acabamos De ganar Nuestra primera Victoria Con el tutorial No es gran cosa Obviamente Ahorita vamos a empezar Con lo mero Pesado Jugando con los Jugadores Reales Bueno Aquí tenemos A nuestro Monito Pues bien Nuestra primera Victoria En el tutorial En el siguiente Vamos a darle Siguiente Disculpen Si me escuchan Un poquito Bajo De la voz Sino que he tenido He estado enfermo Estos días Y no me he recuperado Por completo Disculpen Dice Como ha de llamarte El todopoderoso Ram Elige tu nombre O ingresa A Exos Live Para usar Tu Game and Art Vamos a ingresar Con nuestro Game and Art Obviamente Inicia sesión Accede a datos Guardados Y múltiples Dipositivos Y gana 100 cristales Supongo yo Espera Inicia sesión Pues bien Ya está Ya hemos vinculado Nuestra cuenta De Xbox Live Al juego De Gears Pod Vamos a aceptar Ya estamos Dentro Con nuestro Game and Art Va a reiniciar Creo que el juego Vamos a ver Va a resetear Nuevamente Nos acaban De obsequiar No me acuerdo Cuantos cristales Por vincular Nuestra cuenta De Xbox Live Al juego Vamos a ir checando Más detalles De este De este juego Vamos a analizar Todo lo que Nos contiene A ver Vamos a mover Esta madre Es que estorba Muchísimo Vamos a ponerlo De este lado Lucha bien Aumenta tu fuerza Tal vez nos veamos De nuevo Ok Tenemos un Un pack Lo que vamos a abrir Primero Vean Ah que hermoso Se ve nuestro Nuestro game De arriba View Rockstar A huevo Con este emblema Se ve chingona Vamos a leer Las que serán A ver Que podemos poner Que picamos Ok Aquí tenemos Nuestro avatar Estamos en la arena Palizabol O sea Trashwall De Gears of War 3 Hermoso mapa Por cierto Y estamos en nivel 1 Ahorita vamos a ir Checando poco a poco Lo que tenemos Actualmente En cuestión de cartas Vamos a tacharlo Ahorita vamos a ir a checar Nuestros Más Más este Contenido Ok La noticia nos dice Llegó el lanzamiento Global Dice Llegó el lanzamiento Global Celebramos nuestro Lanzamiento mundial Con un montón De nuevas características Y obsequios Temporada 1 De la liga Salta directamente Al modo confrontación Para empezar a ganar Batallas Que te darán Placas Y recompensas Arena 5 Un nuevo campo De batalla Te espera Con 6 nuevos Pins coleccionables Horda Horda Tendrás que unirte A un equipo Lo cual se desbloquea En el nivel 2 Mejora tus pins Para ganar experiencia Y subir de nivel Luego dirígete A la pestaña social Para buscar un equipo O crear el tuyo Visibilizarás tu primer Tomper Una vez que tengas Un equipo Este es tu boleto Al modo Horda Ya Que usarás uno Para invitar a otro Jugador A que te acompañe Toca invitar a la Horda En tu equipo O batalla En la Horda A través del menú Principal Para comenzar Una batalla Cada tipo de Tomper Invoca una Horda Única de jefe Y enemigos Con diferentes recompensas Disponibles Presta atención Pues habrá más Tompers Próximamente Miren Scorch Nuevo spin De generario Scorch El sumo sacerdote Llegada Para irrumpir En la batalla Con su bastión De doble motosierra Usa su habilidad Especial Para asestar Un devastador Ataque aéreo Que le permite Infligir daño A todos los enemigos Cercanos Y curarse a sí mismo Un DR-1 El DR-1 Ha sido reclutado Y luchará Hasta la muerte Y más allá Un poderoso Neutralizador De enjambres El DR-1 Inflige daño De dispersión Con su triturador Y desencadena Una fusión nuclear Cuando ha sido destruido Los resultados Son explosivos Parecido al Al DR-4 El DR-4 La temporada Ha comenzado Nuestra primera temporada Ha comenzado Gana batallas Para obtener placas Y subir de rango Hasta alcanzar La victoria Las placas Se restablecen A su posición Más alta A la arena Del comienzo De cada temporada Buena suerte Paso un buen rato Y bienvenido A la temporada De cada uno Bueno aquí ya tenemos Lo que son las noticias Bien Bueno ya estamos Ya vimos lo que son Las noticias Ahora vamos directamente A lo que es El muñequito Que es nuestro avatar Vean Vamos a personalizarlo Nuestro modo Es que podemos poner Verde No es mucho De mi color favorito La verdad Vamos a Cambiar Vamos a cerrar esta madre Y vamos a ponerle Cabeza Vamos a ver Aquí podemos ponerle La cabeza Está bien ese ¿No? Para la quete Me gustaría de color No sé No le puedo quitar Para la quete Pero bueno Uff Fue chingo En este plata Voy a dejarle Este plateado Además Chulo Ok Vamos a ponerle La playera Pues obviamente El color negro Me encanta El color negro Ese chingo Bien Pantalones Pues vamos a ponerle Unos Este Azulitos ¿No? Los Ven acá No No Este se ve bien Uy Mira nomás Los rojos Uy Se ve bien chido Miren No pues así Mejor Los Como cafecitos Con A ver Así Hijo de Hijo de Está muy cabrón Voy a quedar con este rojito Creo Ya está Colores El De nuestro Avatar No somos tan Chocolatosos Pero tampoco somos tan Claros Este Está muy duero Este Este es De mi De color Más o menos Velo Charro No podemos ponerle En color Diferente Como medio Entre negro Y castaño Más o menos O podemos ponerle De color moradito De varios colores Que bien Chingón Sería bueno Ponerle Un Es que no le puedo Desbloquear Otra cosita O sea Dejarle Allí Un De café Café Y castellito Por ahí Ok Vamos a ponerle Lo que es Emblema Uy Emblema azul Emblema rojo Hijo de No sé Están chulos Vamos a dejárselo En Emblema Azul Ya está Vean Que chulada Ok Vamos a ver Los tres puntitos Que nos marcan aquí Que es Que significa Oh El idioma Español Lata No sea Latinoamericano Está bien Música Si Efectos especiales Si Texto a voz No Gráficos Vamos a ponerlo Un poquito Medio Vamos a poner La media De gráficas Uy Se reinició Esta madre No sé Por qué Dice El ID Play No sé Que verga No sé Por qué Supongo que es Mi cuenta Pero No tiene Que estar Pasando Esto Supone Que yo Este Ya tengo Mi game Estar Vinculado No tiene Que estar Pareciendo Este nombre De usuario Diferente Ok Ya estamos Como que Se traba Un poquito No sé Si Ahí está Creo que ya está A ver Que más opciones Había Canjear código Cuenta Tengo mi cuenta De sus lives Ok Soporte ID del jugador No sé por qué Con ese ID Pero bueno Ya está Creo que Sería todo Oh Es cierto Tácticos Campo de entrenamiento Es igualito Que el Gear 5 Trae un campo De entrenamiento Vean Este mapa Parece igualito Al el Gear 5 Vamos a ver Otro Entrenamiento Pulmón negro Horda Que nos Está bloqueado Tenemos que pasar Hasta el nivel 2 Confrontación Que es lo más Normal Acá abajo Tengo nuestro Tienda Vamos a ver Que nos pone En tienda Ofertas Paquetes 109 pesos Por Ah Por paquete De bienvenida No sé cuántos Packs son Pero aquí dice Más 825 Cristales Ofertas diarias Estas son las moneditas De Han de llamarse Los pins No Los famosos pins Ganaderos salvajes Clayton carmine Un voucher Paquetes Years Data de enorme Arena 225 cristales Ah nos dieron 30 cristales Por lo Vinicular nuestra cuenta Oro enorme Arena 1 825 cristales Oro colosal Arena 22150 Moneda fuerte Franto de cristales 19 pesos Pepita de cristales 99 pesos Montón de cristales 199 pesos Aglomeración de cristales 279 pesos Mina de cristales 949 pesos Y lo último Que son montañas De cristales Que están 1899 pesos Casi 2000 pesos No puede ser Muchísimo dinero Monedas Este Pila de monedas 500 cristales Montón de monedas 1500 cristales Fortuna de monedas 4500 cristales Son muchísimas Cositas Aquí lo mínimo Que me alcanza Para comprar Según lo que Tengo Actualmente En mi bolsillo En mi billetera Creo que este Paqueta de fronento De cristales 19 pesos Pero No lo compraría Bueno Pines Pues miren nomás Lo que tenemos Actualmente Es un Boxer Un Gold Un Anthony Carvain Supongo que si es Un Anthony Este Agustado de emergencia Nivel 1 Granadero Salvaje Locus Locus Dron Un Div Unos 3 Divis Una de granada De fragmentación Una de tinta No se si a todos No se si a todos Nos toque Igual ese tipo De pins O es aleatoriamente No se No tengo idea Nuestro ataque Ultra Es el Los infames O los desgraciados Que está aquí Y aquí Y aquí Hay varios Por desbloquear Que están Actualmente Bloqueados Que vaya Son bastantes Así que le han Metido muchísimo El juego Ira Encontrando En arena 4 Son como 3 divis Dorados Wow Se ve hermoso Me está Gustando el juego Sembrador Desbloquea Por arena 3 Ay sembradores Vaya Por momento Hay 2 2 de estas Madres Que son Creo que Los ataques Ultra Está bien Vamos a Inicio Social Tenemos en social Que equipos Lista de bloqueos Ya saben chicos Perdonen Si me llego A tardar un poquito Pero como les dije Voy a estar Analizando primero El video Ya si quieren Ustedes adelantarle Al desmadre Lo adelantan Como les digo Yo lo quiero Hacer a esta manera Ya Depende de ustedes Si quieren Quedarse en el video O no Ya está En su derecho Bien Ya está Continuamos Con lo que nos dice Aquí Este Unete o crea Equipos Con hasta 50 amigos Usa el chat Para compartir Consejos Estrategias Compite Para ganar La mayor cantidad De placas Los equipos Se bloquearán Cuando alcances Nivel 2 Ok No tenemos Totalmente Oh Miren nomás Buzón Vamos a ver The Gears Pop Team Gears Pop Paquete promocional De Gamescom Ah del Mixer Que vimos en la página De Mixer Vaya Este El siguiente pack De Gears Top Team Disfruta de estos 100 cristales Por vincular Tu cuenta De Xbox Live Y Dice Te damos la bienvenida A Gears Pop Por ser un jugador Nuevo Te damos una semana De premios Ok A ver Este Oh ya Te damos la bienvenida Con un nuevo De una semana Un minutito Segurate de iniciar sesión Diario Durante los próximos Siete días Para recoger Su plegar Gracias por jugar Ok Este Lo estamos Para recoger Sin cristalitos Sin cristalitos Ya están en tus manos Bien Vamos con los siguientes Uff Toca para recoger Este es uno de los mejores Por estar viendo El stream En la Gamescom Por mi coleccionista A ver que nos dieron Algo chulo Algo chulo Uff Uy No Tres mil cuatrocientas monedas Que chingón Una granada de choque Mejora disponible Común Wow Dice granada Ni conmoción Pero nosotros Nos conocemos Como granada de choques Conques de choques La granada de tinta Wow Que chido Que implementen Armas o personajes De giles Anteriores Martillo del alba Que chingón Ya no tienen Martillo del alba Que chingón Ese velo Uy Se ve chulo Este también Vaya Uy Los to Clayton Karma Con su poderosísima Recortada Ay Que nos dieron Muy buen Este paquete No fue muy bien Ay Y empezamos Con muy buenas cartas Logro desbloqueado Put a pi Y Nos danos valios Logro lo chido Coleccionista de monedas Vaya 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 Misiones Ya tenemos misiones Recompensas diarias Competa A ver Me moleste un poquito Recompensas diarias Competa las recompensas Para ganar premios A diario Juega con treinta tropas En batalla Modo horda O confrontación Coleccionista de monedas Recoge mil monedas Vamos a recoger las moneditas Ah ya tenemos Tres mil cuatrocientos monedas Diez cristales más Cincuenta monedas Vaya Apenas entramos No hemos hecho Ni madres Ya nos están dando Muy buenas recompensas Bien Muy bien Uy A los logros Que hemos desbloqueado Actualmente Ser novato No es fácil Complete el tutorial Bien Y bueno Continuamos con los logros Que es el primero Que acabamos de desbloquear Ser novato No es fácil Completamos el tutorial Y aquí Bastantes logros Por desbloquear Uy Este creo que es el Clayton Parece un onyx Pero no Creo que es un Clayton Clayton Karma Bastantes Y chulos Me encantan los pequeños Detalles que ponen De 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 Vaya Ponle un pin Recoge un pin Nuevo De un paquete Y Oh Bien Es el segundo Logro que desbloqueamos Y bastantes Por desbloquear Así que Pues no va a estar Dando tiempo Estar checando Cada uno de estos Así que vamos Directamente A lo que son En las tiendas Bueno Ya la tienda Ya lo checamos Eso lo vamos a ver Después Pines Vamos a ver Los pines Que los han desbloqueado Que esos son los Que apenas nos dieron Dice Ay wey Pelotón actual Me equivoqué Oh Es la granada Que Nos dieron de choques Vamos a picarle Oh Ya Usar Bueno Por el momento No quiero usar Todavía este Pero Puedo mover Uno Por la de Distinta Según Suficientes duplicados Los pines Que posees Y podrás Mejorarlos Ok Eso si lo se Ya que he jugado Bastante a Clash Royale Que todo Similar a Clash Royale No tiene nada De diferencia Que pues lo único Que es Es una cuestión De los personajes Y los ítems Ok Tu piel está listo Para recibir una mejora Gasta monedas Para mejorarlo Ahora Vamos a mejorar Nuestro Nada de tinta A ver Mejorar Por cincuenta Moneditas Listo Ya está Nivel 2 Puedo mejorar Nuevamente Pero Esto no es el plan Ahorita Es una forma De Más o menos De enseñarnos Cómo mover Nuestras cartas Cómo mejorarlas Bueno Esto Los 4 nuevos Que nos salieron Que es el granada De chukes Que acabo de moverlo Y vamos a Vamos a mover nuevamente Nuestra granada de tinta Vamos a ir moviéndolo Poco a poco Como ya vamos avanzando Nos dieron este señuelo Al Clayton Carver Y nuestro ataque De martillo del alba Pero Vamos a empezar Con lo básico Que nos han dado Y vamos a dar inicio Vamos a abrir este Que nos quedaba Todo bien Por abrir este Paquete De 11 Creo yo Nos dan Uff Muchas monedas Más Cuántas monedas Dieron 5 mil monedas Vaya Otra granada De tinta Uff Granada de flametación Esas son las que me interesan Más Pastores Se ven bien A ver Un Cole Vean papá Ese Cole Un Marcus Fenix Bien Creo que es nuevo No lo tenemos Bien Ya tenemos nuestro Marcus Fenix Y es legendario Perfecto Vaya cosa Que nos han desbloqueado Bueno Vamos a empezar Una partida Disculpen por hacer Los esperar Pero pues tenemos que haber Analizado todo este pedo Para ver a detalle Todo esto Lo que nos espera Y lo que Podemos ver En cuestión de personalización Y ciertos desafíos Que ahorita vamos a checar Poco a poco A detalle Cada uno de estos modos Vamos a la confrontación A luchar Y ver una partida A ver que tal nos va Acción Apolo Nos toca contra un No se si es chica Ah si es chica O no si es No si es chica Bueno aquí en la bata No se si es chica Vaya Ojalá nos traigan Más personalizaciones A nuestros avatares Porque no me gusta Que tenga el palacate Bien pues ya tenemos Vamos a empezar Con un Anthony Carman Aquí lanzareando Y un Un drone lock De este lado Vamos a lanzarles Ok Tenemos un wey aquí Oh Tenemos a un Clayton Aquí Tres pastores Bien 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 Ya Disculpen disculpen Por el error Es que Malditas Este Anuncios Me estaban aquí Jodiendo la partida A ver vamos a poner Estos dos por aquí O Mugler Butcher Perdón Madre wey No Esos putos desgraciados No Acá Echen la mano Echen la mano Echen la mano Vamos 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 Uff Man Se me dejaron bien dañado Una granada por acá A ver dejamos otro Por acá De este lado Verga wey Vamos a ayudarle a nuestro Escopetazo Papá Vamos a poner un granadero No Vamos a poner un granadero Vamos a ver Cómo nos dan Esta granada Uff Aguanta un chingo Uff Dale 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 Uy Hijo Ataque Ataque ultra Yo también Voy a ponerme Ataque ultra Tengo que matarle Aunque sea una torre Porque este güey Ya me va a chingar Ponerle aca Y ponerle otro aca Eche recortero wey No mames Poner un botcher por aca Treinta segundos restantes Poner un granadero por aca Ya estuvo Ya le chingué su base Su base derecho Bien Poner una granada de tinta por aca Una granada de fermentacion por aca Ponemos aca pastores Un soldado segeo Un granadero Y por favor Gana la granada Nuestra victoria Nuestra victoria A huevo Primera victoria No le chingamos los tres Como debería de ser Pero bueno Al menos obtuvimos la primera victoria En este juego Bien Que chula animacion Si huevas Wow La verdad La canción de la victoria Y al chihuahuas Bien Pues vamos a ver la continuacion Nos dieron un year pack De De plata Creo yo Eh Jugar de nuevo Si vamos a jugar De nuevo Una partida mas No se con quien nos toca Gears 1 Parece la misma Pero Con otro nombre No se si sea yo Por la Calidad de imagen Pero asi se ve A ver Empezamos a sacar Es un granadero Ahí wey Ahí wey Ahí wey Ponemos nuestro lancer Aquí Viajamiento Tocadisimo a migrar El salvaje Escopetero A ver Baja un chingo Este cabron A ver Distraite 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 Bien chinga Tropa de divis La cave Wey Híjoles No Ahí esta Una granada De Fragmentacion Bien Ya destruimos una Ya destruimos una Perfecto Tenemos nuestro Vamos a poner nuestro Ultra De este lado Y vamos a batallar Del lado derecho Con un Lancer Gear Una granada De tinta Y un granadero salvaje También que lance Granadas de Fragmentacion Porque no Ya esta Más que muerte Este wey Vamos a poner Agrolocust Esta casi Punto De caer Hay que confiarnos Todavía Vamos a poner Unos pastores Por aca Esta dañando Mucho Su granada De tinta No mames Mucha granada De tinta Baja un chingo Vamos a ver Que pones Vamos a poner Vamos a poner Un bugger Por aca Y te voy a poner Un ultra Por aca Para contrarrestar Los suyos Si es que Se atacan Entre ellos No No se atacan Entre ellos Si se atacan Que chido Una lanser Por aca Otro granadero Por aca Una granada De fragmentacion A ver Quien les afecta Por aca Una granada De tinta Vamos a poner Vamos a ponerlo Por aca Vamos a ponerlo Ahí esta Hija de su madre Que va a chingar Esta vieja A ver No Boxer Ya esta Papá Así vamos a atacar Con todo Con todo We Pastores Por aca Ya esta Ya esta Ya esta Ya esta Una granada De fragmentacion Estamos a 13 segundos Vamos 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 Y volvemos A ganar Por tiempo Y no podemos Ganar las 3 Pero bueno Nuestra segunda Victoria Consecutiva De este juego De ellos Porque Me esta gustando Muchisimo Es increible Que es la misma avatar Pero diferente nombre No se Yo no se que es la misma Bien ya tenemos Nuevas Nuevas Coctags 929 Más Jugar de nuevo Una vez más La tercera Tiene que ser La vencida Para poder ganar Las 3 Este Las 3 torres Ok Este ya es Diferente Diferente Personaje Obviamente Diferente Game Dark A ver Vamos a bajar Tantito esto Ahí esta Ponemos 3 Por aquí Ah no Este no es Granadero Salvaje Unos 3 Pastorcitos Por acá Eso es un Boxer Por aquí Un Lancer Por acá Un Cole De este lado Bien Ah su Puto Cole Se aguantó Te la pelas Te la pelas Te la pelas Ah weón Chinga Vamos a poner Otro granadero De este lado Una granada De tinta Bien chinga Ese granadero Si ayuda Un chingo Uh Ataque De infames Vamos a poner Igual Este ataque De infames Un Lancer Un Lancer Vamos Lancer Vamos Vamos Lancer Bien Vamos a poner Un Locus Con Hammer Boost Estos desgraciados Estos están cabrones ¿Eh? Vamos Vamos A poner Un granadero Por acá Uff Vamos a poner Una granada De tinta Hay que aprovechar Que está el Boxer Ahí Y hay que Arremeterle Con la granada De tinta Bien 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 Vamos A ayudarlo Con Copeta Una Lancer Por aquí Ibar Dale 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 Que no te machaquee Ahí está Tenemos tres Subvivientes Ultra lista Vamos a darle Con los desgraciados Ibar Ataque De Un 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 Actores Vamos Si se puede Si se puede Vamos a poner Otra granada Por allá Bien Chinga Una granada De tinta Ya es nuestro Ya es nuestro Ya es nuestro We A huevo Chinga Ahora vamos A Ponerles De este lado Derecho A remeterle Bien chingón El otro Si podemos Híjole Nos quedan 15 segundos Vamos directamente Al otro We Ahí está Ataque De Desgraciados A ver Vamos 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 Si podemos Si podemos Vamos 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 a Poder A ganar Por tiempo Bueno Y modos Hizo lo que se pudo Ganamos una victoria Más Por tiempo No pudimos Ganar las tres Pero bueno Es lo que hay Me encanta Me encanta la animación Hermoso Tres veces consecutivas Buenas victorias Bueno pues Aquí ya la dejamos Vamos a irnos Directamente al menú principal Y reclamar Lo que nos han dado Si es que nos han dado Algo Una recompensa nueva No sé Ya para terminar El El gameplay Si nos tardamos Un poquito Pero va a estar Recortando Pedacitos Para que No se nos haga Tan pesado Al estar Logro desbloqueado Superior Wow Nos implicaron Dos logros Logro desbloqueado Pin Knuckle Uno Oh coleccionista de monedas Recoge 100 monedas Ya está Tácticas de tropa Recoger Vamos a recoger Esto Ataque aéreo Y están las recompensas Para recoger los premios Ok Ya estamos recogiendo Premios Y no sé por qué Se tarda en cargar Este pedo Ya chavos Aquí lo dejamos Bueno Espero que les haya gustado Chavos Ya saben que si fue así Me pueden regalarme Su buen like Comentarme Que les ha parecido El juego hasta el momento Que nivel son actualmente Obviamente Yo voy a crear Mi clan Para agregar Gente que quiera jugar Para las hordas Para igual Retarnos unas Unas cuantas partidillas Ahí Y enfrentarnos a nosotros Y pues Igual este Para Darnos consejos En cuestiones Estratégicas Como que nos Acaba de Pensionar Gears Pop La verdad Es un juego Que me está gustando Actualmente La verdad Que tiene Bastantes Cosillas Muy similares A Clash Royale Pero como yo soy Un fanático De Gears of War Obviamente me quedo Con este Y voy a estar Leveleando Jugando muy constantemente Y obviamente Compartiendo en el canal Así que estén atentos Activen Activen la campanita Para que cada vez Que yo suba Un gameplay Ustedes sean Los primeros En ver Mis gameplays Y directos Que posiblemente No sé No lo prometo No lo aseguro Al 100% Les traiga directos De Gears Pop Pero quien sabe No sé Depende también De su apoyo De cada uno De ustedes Y bueno Aquí lo dejamos Chavos La verdad Agradezco A todos Los 408 Suscriptores Actualmente Que se encuentran Ahorita apoyándome Que hoy se mantengan Y apoyándome Los poquitos Que cada video Me siguen Con sus like Con sus comentarios Con sus buenos ánimos Y por los que faltan Por llegar Bueno No me queda más Que despedirme Yo soy BioRockstar Y nos vemos en la Bye